Ya anoche en la Plaza de Toros de las Palomas se acogía dentro del cabaret festival... ...la actuación de Álvaro Lafuente, conocido como Guitarrica de Lafuente. Es un joven cantautor, compositor y músico español... ...que se dio a conocer a través de la red social Instagram. Esta noche a las diez y media está prevista la actuación de Antonio José... ...que presenta su trabajo tan cerca. Nacido en Palma del Río, participó cuando tenía diez años... ...en el concurso de Eurovisión Junior con la canción Tetraigo Flores... ...compuesta por él para su abuela, quedando en segundo lugar. Años después, Patricipo en La Voz, siendo el ganador... ...iniciando una carrera musical que iba al momento. Mañana continúan las actuaciones con el cantante algecereño... ...Fran Amado y otros artistas.